En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra este 1 de octubre, quiero enviarles un cálido y sincero saludo a los adultos mayores de nuestro país. Su sabiduría y experiencia son las luces en el diseño de políticas públicas destinadas a quienes han entregado su esfuerzo y dedicación en la construcción de un mejor Ecuador. Desde esta cartera de Estado, trabajaremos con amor y convicción para garantizar su inclusión económica y social con servicios de calidad y calidez. De tal manera que aseguremos para ustedes un envejecimiento digno, activo y saludable. Reciban el abrazo social del Gobierno del Encuentro y nuestro firme compromiso de velar por sus justos derechos. Somos el abrazo social del Gobierno del Encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!